Gerard Piqué y Shakira continúan siendo el principal foco de los medios de entretenimiento y hace unos días se conoció que tomaron una inesperada decisión con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan y Sacha, puesto que llegaron a un nuevo acuerdo. No obstante, los mamarazis, programa conducido por Lorena Vázquez y Laura Fá, informaron que la colombiana se ha molestado bastante con el ibérico. Asimismo, aseguraron que a esta no le gustó para nada que su expareja no les dedicara el suficiente tiempo a los menores cuando estaban en el cuidado de él. Fuentes cercanas a las artistas nos aseguraron que ella no comprende que su expareja sea la custodia a terceros cuando él es quien, por convenio, debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional, nos comentan las fuentes, precisaron. El disgusto del intérprete de Acróstico se debe, según reconocidos periodistas, a que él es jugador del Barcelona, dejó en una oportunidad a los pequeños en su casa con sus padres, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, para irse a trabajar a Cosmos y poder verse con Carachía. Igualmente, las presentadoras fueron enfáticas en señalar que la artista barranquillera nunca provó que Milan y Sacha pasarán tiempo a solas con otras personas diferentes a les futbolistas, incluyendo a los familiares de este. Después de pasar la mañana con ellos y disfrutar de un almuerzo con sus padres, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, él es de Shakira, dejaba a los pequeños al cuidado de su orgullosa abuela antes de irse a su empresa. Así registró Europa Press el hecho que disgustó a la cantante. ¿Qué opinan ustedes?